Banota con Carmen Aravena. Bueno, Carmen, contanos un poquito qué es lo que has hecho a lo largo de tus 83 años. 81. 81. 81 lo cumplo ahora el mes que viene, el 7 de junio. Y te has dedicado a la enfermería. Enfermería desde muy jovencita, más de 30 años en la clínica del sur. Y ya ahora estás jubilada y contanos qué haces, ¿seguís atendiendo a la gente? Yo sigo atendiendo a la gente, a todos, chicos, grandes, tensión, nebulización, a la hora que necesitan. Yo toda hora estoy acá, siempre. ¿Y por qué viene la gente? ¿Porque no tiene para pagar? ¿Por qué no os cuenta? Hay mucha gente que no tiene para pagar y yo lo mismo lo atiendo. Incluso hasta yo, material, por ejemplo, no lo tienen, también se los doy. Y también hay mucha gente que pasa tres días más con esto, como por ejemplo, hay el fin de semana largo que no puede tener atención. ¿No tienen adónde? Claro, porque hay una salita acá en el barrio, pero lamentablemente hasta las 8 atienden y después ya no, que es la salita del hospital. Y después vienen acá, porque si les toca tres días que sean feriados, no tienen adónde ir, vienen acá, siempre. Yo les digo, vengan, no hay problema. Y a la hora que sean, a mí me encuentran, a la hora que sean. Y si salgo por alguna cosa, que voy a hacer inyecciones cuando me llevan, dejo una notita y ya vengo, o a qué hora vuelvo. Pero si no, y años hace que hago esto, años. El barrio, todo, todo me conoce, todo. O sea que usted es la enfermera del barrio prácticamente. Sí, sí, y dan vuelta y Carmen, ¿a dónde? Carmen, ¿dónde te encuentras? Tienen los teléfonos de mi hija para, me llaman, porque me van a buscar. Me llaman, Carmen, podemos ir. Y yo les digo, bueno, vengan, se los hago acá en la casa de mi hija, las inyecciones. ¿Cuántas anécdotas, cuántas historias para contar, no? Sí, es linda. Y te digo, el trabajo, hasta la fecha, extraño yo el trabajo en la clínica, hasta la fecha. Estuve muchos años y muy apegada al trabajo, con cariño, ¿viste? Con amor, haces algo que te gusta mucho. Y por eso usted lo sigue haciendo de esta manera, ¿no? Eso lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta que Dios me dé vida. Hasta que Dios me dé vida. Y que me sienta bien, porque me siento bien, gracias a Dios, me siento bien. ¿Se siente querida por la gente acá en el barrio? Sí, muy buena la gente, muy buena, todo el barrio, todo. Gente del barrio este y del no de este barrio, lo mismo, ¿viste? Y además supongo que habrá atendido a más de una generación, a padres y ahora a los hijos. A los hijos, a los nietos, los hijos, y después ahora vienen los hijos de ellos, que son los nietos de la familia mayor que he atendido. Y que los he atendido en la clínica, que he estado con ellos, y siguen viniendo acá. Y me traen los chicos. Bueno, ahora, fruto de todo eso que usted ha entregado, tanto amor, tanto esfuerzo por el otro, va a ser reconocida. ¿Cómo toma este premio que le van a entregar? Con mucho cariño, mucha alegría. Me da una inmensa satisfacción, ¿viste? Estoy muy contenta, muy contenta con todo lo que ha hecho Aguilera y está haciendo Roberto Aguilera. Usted no solo es la enfermera del barrio prácticamente, sino además ha sido una de las fundadoras de este sector en la ciudad. Sí, sí, sí. Siempre. Ahí es toda la verdad. Bueno, ahora queremos que nos cuente cuál es la sensación que tiene usted, y que nos define en algunas palabritas eso de esa vocación por ser enfermera. ¿Cómo ser? ¿Cómo decimos? De ser enfermera. De ser enfermera para mí es un orgullo, te digo. Y una gran satisfacción de poderle servir al que no necesita, que siempre me busca por una cosa o por la otra. Sí, en eso estoy inmensamente agradecido por la profesión que tengo. ¿Y piensas seguir por mucho más? Sí, sí, hasta que Dios me dé vida y que yo pueda. Mira que yo he estado en cama y la gente ha venido en la cama, estoy operada porque estoy operada de un pie y de la rodilla ahora, por el doctor Horacio Cesarego, que es una eminencia de médico para mí, por el juez. Y vienen a la orilla de la cama, ahí se pide que se pone la persona dando la parte de la espalda, y dice, Carmen, poneme, porque si yo voy a otro lado, yo estoy acostumbrada con vos, yo estoy acostumbrada con vos. Le digo, pero mira que yo estoy acostumbrada, no importa, no importa. Mi hija me dice, pero mamá está en la cama, déjalo, déjalo. Ellos quieren venir acá, déjalo. Desde su experiencia de tantas historias vividas, ¿cuál es el balance que hace la sociedad que hoy tenemos? ¿Cree que es un poquito más egoísta? ¿Que antes se era más solidario, se pensaba más en el otro, o rescata cosas positivas? No, antes era más solidario, más humano era antes. No era tanto como ahora, mucho, ¿viste? Porque ¿quién te hace las cosas a vos sin? Gratis. Muy raro que encuentren, ¿viste? Como me dice la gente, mira acá vos sos onza. No, le digo, porque yo el que tiene y puede la paga, y el que no tiene anda tranquilo. Hay gente que tiene dos, tres chicos para alquiler, le digo, no, deja, 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 no pague, deja. Ya pagará otro que tenga y si no lo mismo le digo. Yo le agradezco a Dios todo. Gracias. 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 Gracias.